El telescopio espacial James Webb registra la vida interna del planeta Júpiter. Reciba una cordial bienvenida a este nuevo documental. Si es la primera vez, me presento. Soy el ingeniero Idekel Morrison y aprecio decidir a ver este contenido educativo, donde mostraremos y científicamente explicaremos en detalle lo que acaba de registrar el telescopio espacial James Webb con las más revolucionarias imágenes del planeta Júpiter, develando impresionantes hallazgos. Acompáñame gracias a la tecnología aplicada en esta nueva aventura educativa. Desde la perspectiva de un ingeniero, comencemos. La Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, ha dado a conocer las más recientes imágenes del telescopio espacial James Webb, correspondientes a unos sorprendentes y precisos registros de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar y el quinto en orden de lejanía al Sol, conocido por su gigantesco tamaño con una masa 318 veces mayor que la de nuestro planeta Tierra. Júpiter es también el planeta más antiguo del sistema solar, siendo incluso más antiguo que el Sol, según recientes investigaciones científicas. Al dar a conocer los datos registrados por el telescopio espacial James Webb, se explica cómo se captó la vida interna del planeta Júpiter, develando nuevos y revolucionarios datos de lo que ocurre en el interior de Júpiter, como detallamos y mostramos a continuación. Pero antes, te pido que nos apoyes, dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos, y que te suscribas a este canal activando las notificaciones para con tu respaldo, seguir generando frecuentemente documentales interesantes sobre la tecnología aeroespacial y el universo. Gracias por contribuir con la creación de contenido educativo. Si disfrutas de este contenido educativo, puedes también contribuir realizando un aporte en el botón de gracias en este video. Realmente no esperábamos una imagen tan espectacular de Júpiter. Inke de Pater, profesora emérita de la Universidad de California, Berkeley. Los científicos han establecido de forma categórica y contundente, luego de darse a conocer este nuevo comunicado del telescopio James Webb, que estas fotografías de Júpiter arrojan pistas sobre su vida interna, debido a que se pueden apreciar las tormentas gigantes y vientos extremos que ocurren en el interior del planeta Júpiter. Unos indiscutibles registros sobre la vida interna de este planeta, demostrando con las imágenes y con todos los datos colectados lo que ocurre a lo interno. Esa vida interna de múltiples fenómenos químicos, físicos, meteorológicos y de otras manifestaciones que se dan en el interior y se extienden y reflejan en la parte exterior del planeta. Es por eso que se han podido plasmar estos fenómenos en estas imágenes, por medio de estas auroras, que se crean cuando partículas de alta energía ingresan a la atmósfera de un planeta cerca de sus polos magnéticos y chocan con átomos de gas. Como puede apreciarse de forma más detallada en este video de la aurora de Júpiter, que fue grabado por una nave espacial a la que se le puso el nombre de Juno. La calidad de estos registros se debe a que como la luz infrarroja es invisible para el ojo humano, esa luz ha sido mapeada al espectro visible. Recuerden que el telescopio James Webb, una de las tecnologías de mayor aporte que utiliza, es el registro de la luz infrarroja, un tipo de luz en ese nivel de espectro que no podemos detectar con nuestros ojos. De ahí la potencia de las evidencias científicas que puede documentar. Luego estos registros se convierten en imágenes a través de patrones científicos. Por eso fíjense cómo coincide en un nivel mayor de nitidez y de resolución estas nuevas imágenes de Júpiter con otras tomadas por medio a cámaras y otros tipos de tecnologías tradicionales. Las longitudes de ondas más largas suelen aparecer más rojas y las más cortas más azules, evidenciándose en las imágenes con mucha claridad la gran mancha roja, que es una mancha que se refleja en el planeta Júpiter debido a que es el registro externo de una gigantesca tormenta de arena que según la NASA es tan grande que podría tragarse a nuestro planeta Tierra completo y que en esta ocasión aparece blanca porque refleja mucha luz solar. Además puede apreciarse el brillo que indica una gran altitud, por lo que la gran mancha roja tiene neblinas de gran altitud, algo realmente de gran valor porque se puede ver cómo se reflejan en el exterior del planeta Júpiter esas neblinas. Eso es una manifestación de la vida interna del planeta, de lo activo que son los diversos fenómenos físicos que se producen. Los científicos de la NASA también explicaron que las numerosas manchas y rayas de color blanco brillante son probablemente cimas de nubes de tormentas condensadas a gran altitud al apreciar en una vista de campo amplio. Las imágenes que tomó el telescopio James Webb se puede ver a Júpiter con sus anillos tenues, que son un millón de veces más tenues que el planeta, y dos lunas diminutas que tiene Júpiter a las que se les ha puesto los nombres de Amaltea y Adrastea. También se aprecian los puntos borrosos en el fondo inferior, que son probablemente galaxias, es decir, registros de miles de millones de estrellas, planetas, polvo cósmico y demás, con miles de potenciales planetas como Júpiter. Por eso es que estas imágenes son tan deslumbrantes, porque develan y nos evidencian la vastedad del universo del que formamos parte. La NASA destacó que esta imagen resume la ciencia de su programa del sistema de Júpiter, que estudia la dinámica y la química del propio Júpiter, sus anillos y su sistema de satélites. A pesar de su gran trascendencia, esto que estamos compartiendo es solo un avance, pues los investigadores ya han comenzado a analizar todos los datos que junto a estas imágenes registró el telescopio espacial James Webb para obtener nuevos resultados científicos sobre el planeta más grande de nuestro sistema solar, Júpiter. Compartiremos con ustedes en futuros documentales. Mientras, los dejo con estas históricas imágenes. Quedo pendiente a sus reflexiones y opiniones en los comentarios de este video. Como de costumbre, agradecemos se informen con nosotros. Es un verdadero placer poder brindarles las principales noticias, tendencias y novedades sobre lo más importante de la tecnología aeroespacial y el universo. Desde la perspectiva de un ingeniero, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos identificas como ING Morrison y visitar audiencielectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!